Hola, soy Noemi García desde Villahermosa, Tabasco. Ahorita vamos a platicar de la misión. La misión es la función que tienes en la vida, las actividades que vas a realizar para llegar a tu visión o a tu meta. ¿Cuál es la misión que tú tienes aquí en Actives? ¿Es ayudar a la gente a tener mejor salud? ¿Es llevarle este producto a tu familia? ¿Tu misión es a lo mejor ayudar a otras personas a hacer dinero? ¿Ok? Muchas veces confundimos nuestra misión con hacer dinero, porque desde chiquitos nos enseñaron que ir a la escuela en vez de una misión era una obligación. ¿No te decían así? Es que tú tienes que ir a la escuela porque esa es tu única obligación. O yo voy a trabajar porque esa es mi obligación para que tú puedas ir a la escuela, que es tu única obligación. Pero no solo es así, todos tenemos una misión. Y estas actividades que hacemos diariamente tienen un objetivo más allá de. ¿Cuál es la misión de los niños al ir a la escuela? Pues es aprender, es prepararse para la vida, es conocer nuevos amigos, es desarrollar su inteligencia emocional. O sea, no solamente es ir a aprender, no solamente es su obligación, no solamente es el paso a seguir. Lo mismo pasa con Actives. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y no veas el dinero como ese objetivo. El dinero es la consecuencia de tus acciones. Y está bien, ¿eh? No me malinterpreten. Hacer dinero está muy bien, pero esa es la consecuencia de la misión que tú tienes. Porque la misión, si tú tienes clara cuál es tu misión, eso es lo que te va a llevar a seguir adelante. Porque en el camino va a haber cosas buenas y también va a haber cosas malas. Pero lo único que te va a mantener ahí es que tú sepas exactamente a dónde vas, por qué lo estás haciendo, cómo estás colaborando con tu entorno, con la sociedad, con tu familia, a quién estás ayudando. ¿Ok? Esto es un poco de educación colaborativa. ¿Cómo vas a ayudar a los demás? Eso es lo que debes de tener a largo plazo. Esa misión que va a hacer que no te rindas, que va a hacer que pase lo que pase, tú sigas ahí, porque tú tienes una visión más. Esa misión te va a ayudar a llegar al siguiente paso, alcanzar tus metas. Pero no te enfoques solo en el dinero. Enfócate en por qué lo vas a hacer. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para darle oportunidades a tu familia? ¿Lo estás haciendo por ti? ¿Para aprender? ¿Para ponerte un reto? ¿Para lograr algo más grande de lo que nunca habías imaginado? ¿Por qué lo estás haciendo? Esa es tu misión. Y solamente tú puedes descubrir qué es lo que te tiene aquí. Y qué es lo que te va a conservar aquí. Y qué es lo que va a hacer que este año, en octubre, al menos llegues a 11 y a ser fundador. ¿Pero por qué? Pregúntatelo. Busca tu misión. Si te gustó este video, dame like y acuérdate de suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!